Viernes de pesadillas Hoy, la venganza de Halloween No hay nada como Halloween, es la fiesta favorita de Drew Brockman y este año será increíble, mucho mejor que el año pasado o el año en el que Lee y Tabby les gastaron aquella estúpida broma a ella y a su mejor amigo Walker Sí, este año Drew y Walker tienen un plan van a vengarse con la ayuda de dos horribles calabazas linterna pero algo sale mal, muy mal las calabazas linterna resultan demasiado escalofriantes demasiado reales, tienen voces silbantes y les salen llamas del rostro Tommy y Lee son dos niños que les gastaron una broma cruel y les estropearon la fiesta de Halloween hace dos años a Drew se disfrazaron de ladrones e hicieron creer a todo el mundo que era un atraco Drew quedó en ridículo delante de todos al creerse aquella broma y por eso, el año pasado, tramó un plan para vengarse pusieron telarañas, mocos verdes, muñecos ocultos en todas partes y unas grabaciones horripilantes para que sonaran en los altavoces justo antes de la fiesta, justo antes de su venganza y de tanto trabajo, Tommy y Lee les dijeron que no podrían ir así que la venganza debería esperar un año más y en esas que ya ha pasado y estamos en el presente y ahora volvía a ser Halloween los padres de Drew no querían dejarla salir a pedir golosinas ya que el periódico local ponía que habían desaparecido cuatro personas sin dejar rastro pero finalmente accedieron y pudieron salir todos Drew, Walker y Tommy y Lee a los que les querían gastar una broma cruel la parte central del libro nos narra las aventuras de los cuatro chicos en la noche de Halloween y a Drew tratando de asustar a Tommy y Lee hasta que de la nada aparecieron unas figuras con cabeza de calabaza iluminadas con unas muecas sobrecogedoras al principio se creyeron que se trataban de sus amigos Shane y Sana disfrazados y por eso no se asustaron lo más mínimo aunque realmente estaba conseguido aquel disfraz las luces, el humo, ese hablar sibilante, todo las calabazas iluminadas dijeron que les conducirían a otro barrio uno mejor, más aterrador y con más dulces ellos estaban bien en su barrio de siempre pero al final acabaron aceptando caminaron a través del bosque y llegaron al otro barrio con casas muy juntas y todas ellas decoradas no conocían a nadie pero todos los ancianos parecían muy simpáticos y les daban caramelos recorrieron más de 20 casas ya y tenían sus sacos repletos cuando por fin anocheció y era hora de marcharse a casa las calabazas no les dejaron más, más, más casas más, más Tomi, Lee y los demás cada vez estaban más asustados la noche era ya una constante y cada vez que tocaban a las casas para pedir el truco o trato les abrían con más desgana era muy tarde y ya estaban molestando a la gente pero las calabazas les perseguían más casas, más casas, más casas en el tramo final nos cuentan como Tomi y Lee al final acabaron súper asustados incluso decidieron quitarle la cabeza a las calabazas para ver si se trataba en serio de Shane y Sana pero, sorpresa cuando les quitaron la cabeza vieron que esos cuerpos se quedaban vacíos los monstruos empezaron a flotar y comenzaron a salir cabezas de calabaza por todos lados Tomi y Lee se asustaron demasiado tanto que salieron corriendo y huyeron sin dejar rastro perdiéndose por la espesura del bosque Drew y su amigo Walker se rieron a carcajadas finalmente habían conseguido vengarse las cabezas de calabaza iluminada volvieron a su estado natural y resultó que al final de cuentas sí que eran Shane y Sana los que estaban debajo de ellas después de todo, dijo Drew de algo nos tendría que servir tener dos amigos extraterrestres, ¿verdad? sí, Shane y Sana eran extraterrestres pero nadie lo sabía solo Drew y Walker así que, por fin y después de cuatro largos años consiguieron perpetrar su venganza y hacer que Lee y Tomi salieran huyendo en una noche de Halloween solo tengo una duda Shane, Sana ¿qué comen los extraterrestres? nunca os he visto comer no os preocupéis por eso todavía nos encantan los hombres gordos y obesos hasta que no seáis mayores no tenéis por qué preocuparos no tenéis por qué preocuparos no tenéis por qué preocuparos